Bienvenidos un día más a Mara al Recti, segundo vídeo del día, el primero, Chuty contra Wolves, cuartos de final de Red Yaya Freestyle, donde tienen un nivel muy, 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 pero que muy bueno. Y para los que preguntéis por qué no subís vídeo el domingo, como bien sabéis el fin de semana estuve desaparecido, no, estuve de viaje y llegué y dije, es que no puedo ni moverme, así que descansé y hoy tengo las pilas recargadísimas por reaccionar y opinar al estilo de Mara al Recti, Ave María, Kea, Eladio Carrión, Big Soto y Randy Nota Loca, de Mueva Records, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita. Yo cuando he visto Randy Nota Loca he dicho, no puede ser, no, mi infancia, mi juventud, sí, Mara al Recti ha sido joven, chicos, anécdota, mini anécdota de Mara al Recti, ¿vale? Randy Nota Loca lo conozco de hace 10 años, lo más curioso de todo es que Joe Will y Randy, el dúo, pues me gustaba muchísimo más esta parte. Bueno, el que me cebaba era Joe Will, ¿vale? Pero bueno, Randy también estaba ahí, ¿no? Que era el dúo para que conozcáis a Randy, ¿no? En su época, madre mía, Joe Will, qué carita. En su época joven, ¿no? Con las trencitas ya haciendo de moda, a ver. Con Wisin y Yandel, Mara al Recti escuchaba reggaetón cuando era un chaval, cuando era un adolescente ahí prepuberto. Vamos ahí toda la fiesta, como movía las caderas, era algo espectacular. Así que si no que anuncias a Randy Nota Loca cuando tenía trenzas, bueno, no sé si ahora tiene trenzas o no, no lo quieras ahora con mueva récords. Bueno, vamos al fucking lío, ya sabéis que lo hacemos al estilo de Mara al Recti un poquito así, parándolo, ¿no? Para llegar a los 10 minutos traviesos. Venga, vamos al fucking lío, ya lo sabéis que si lo habéis visto, dadla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. Hostia, ya de primera he make creative cómo ha ido mejorando sus putos videoclips, ¿no? Al principio, pues, estaban bien, bien editados, pero es que, mirad esta puta vista, esta panorámica. Bueno, vale, chao, vamos. Vale, eh, el principio me va a gustar mucho con el skrrrra, pero bueno, el ave maría porque siempre, ¿no? Están hablando de la marihuana, la marihuana es vida, ¿no? Parece ser la virgen, todo el rato, ¿no? Cualquier tema, o es de amor, o es de marihuana. Me gusta, vamos, sigamos, me ha gustado. ¿Quién es el que ha hecho skrrrra? No sé si ha sido Big Shot o no, pero me mola, me mola. Que tienes que irte, después de esta avenida. Ave maría, ey, ey. Ay, ala tengo fumando en maría. Ave maría, yeah, yeah. Cuando ya me ha tirado son por la mía. Ave maría, yeah, yeah. Eh, lo siento por pararlo tanto al principio, chicos, pero me he quedado un poco así como en estado de shock, ¿no? Un poco perturbado de la vida, o sea... Kea, por favor, ¿me lo puedes repetir? Please. Ave maría, ave maría, yeah. Ave maría. Hombre, no sé, a ver, que a lo mejor estoy hablando de más y en Argentina se dice ave maría y no ave maría. Pero no sé si es un deck así que quiere darle un poco americano, pero travieso cuanto menos que a me, 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 me perturó, digo, a me, me, me ría. ¡Vámonos! Yeah, yeah. Cuando ya me ha tirado son por la mía. Ave maría, yeah, yeah. Siempre la tengo fumando en maría. Viene para acá, da, se vuelve prendida. Porque la llamo, la tengo en su un día. Ave maría, yeah. ¡Ay! Se pone lo que es con perco, Tommy Conley. Ave maría, yeah. Se pone lo panty blanco, victoría así. Ave maría. Vale, 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 pero no lo he entendido esta fucking shit que ha dicho que es. Se pone lo que es con perco, Tommy Conley. Ave maría. Esto es un Spangly, ¿no? Porque no he entendido una puta shit. Madre mía, Maral, está más sordo como la otra vez que escuché que pinchaba el condón y quería decir otra cosa. Y lo desfronte a la micubana y era otra cosa distinta. ¡Joder! No me entero de nada, Julio. No me entero de nada. Pero el ritmo es muy, muy, muy bueno. Ave maría, yeah. Se pone lo panty blanco, victoría así. Ave maría. Yo soy su queen, ella mi queen. Soy su barring, es por mí. Lo llevo a la boca salita y me dice te lo pica ahí. Ave maría, re, 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 re. Ave maría, re, 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 re. Cuando lo tengo está pa' mí. Cuando la quiero mueve ahí. Ave maría, re, 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 re. Revirgo, Maral. Súbete esa falda. Súbetela. La virgen. No, pero bueno, ahora fuera de cosas. Esta parte de Kea me ha gustado muchísimo. Este me dice te lo pica ahí. Ave maría, re, 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 re. Ave maría, re, 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 re. Ave maría, re, re, re. Ave maría, re, re, re. Ave maría, re, re, re. Cuando lo tengo está pa' mí. Cuando la quiero mueve ahí. Ave maría, re, re, re. Ave maría, re, re, re. Tienes que re, 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 re. Pone el pe, 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 pe. ¡Joder! Vale, antes de que empiece, ¿no? Será el adio Carrión o ahora, según sigue La parte de Kea está cebada De la hostia, ¿no? El único pero Que le pongo a la parte de Kea es el Ave Maria Ave Maria, Maria Maria, 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 pero por lo demás Cebadísimo el Ave Maria Me ha cebado, me ha cebado, vamos Tú no te vas de aquí sin que te vaya a partir Dicen que ese Toto te hace brujería Brujería, este tipo Estaba mal de silla ¡No! No paraba de pedir En el cuarto hubo un motín Espérate, ¿este Randy no está loca? Si está calvo O sea, Randy, ¿dónde están Estas trenzas traviesas, la reputísima Madre? ¡Ay, Dios mío! ¡La juventud! Si es que todos se hacen Mayores ya, carajo, pues no sabía que estaba calvo La virgen. Bueno, eh, Randy O sea, esto para mí es como que La nostalgia, ¿no? Escuchar esa voz cuando Yo era joven, madre mía, hablo con los abuelos Me transmite mucho, vamos Cuando se quitó los leggings ¿Qué? De una le comió el budín Super Saiyajin No sigamos hasta morir Mientras más le da Más me sube al kit O sea, Eladio Carrión Que yo, al principio, ¿no? Cuando lo escuché con lo de mi cubana Con la guitarrita y todo eso Gran descubrimiento de Mova Records O sea, tiene un estilazo el cabrón O sea, es un estilo que tú lo escuchas Y dices, es el puto Eladio Carrión O sea, es como el jodido eco que hace Na, 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 eh Pues es igual, igual, ¿vale? Bien, 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 bien Ave María Madre mía, estamos rezando aquí A la Virgen María con la marihuana Se trajo dos amigas Yo me día cambiaba, después repetía Volví y le daba, fumaba, volvía Y me levantaba y le metía ¡Ay! Eso es que tú me decías que él no quería Volví y le daba, fumaba, volvía Y me levantaba y le metía Ahora ella me dice, papi, casi todos los días Ave María Está fumando María Joder, espera, espera, espera Eso ha sido muy reservado O sea, ¡ah! ¡Sah! 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 Joder, o sea Cuando Randy Nota Loca decía una cosa Eladio Carrión seguía Randy Nota Loca seguía Y termina luego en un ¡Bum! ¡Joder, hijos de verga! Ay, Dios Es que está tonto ¡Ah, no! ¡Que Randy tiene pelo! ¡Ah, bien! No es calvo, joder Me alegro, Randy O sea Me parece un poco, ¿no? Dentro de lo que viene siendo Todavía no ha cantado Big Shoto, creo yo Me parece a mí Creo Pero Me parece Ah, no, está rapado Bueno, Randy El estirazo de Randy Que aunque cantara reggaetón Ahora eso es una especie Tampoco es Strap Mezcla, ¿no? De la hostia Pero me parece muy, muy buena combinación Y yo en mi puta vida Me hubiese imaginado que Randy Nota Loca Estuviera colaborando con Mueva Records Joder ¡Oh, Dios mío! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que nunca descendo Y escendo, putilla Ave María María María, partilla Y vaya querida Ave María Sé que quieres lo que quiero más Tú estás prendida Yo de ti no sabía Pero ahora me di cuenta De lo que me perdía ¡Oh, Dios mío! Y delicada Como para dedicar poesía Pero esa cara No sé que quiere que te susurra Al oído groserías Bebé ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck! Pero este hombre Big Soto No había escuchado nada De este... ¡Ah! Dios, pero Esto es cebada tras cebada ¡Uf! ¿Qué cojones? Big Soto O sea... Necesito volver a escuchar chicos ¿Vale? Ya sabéis que Es preferible que lo escuchéis antes vosotros Que conmigo, ¿no? Porque yo suelo hacer parones y demás Pero esto último Ha sido la puta cebada máxima Las cortinas estas, tronco Maravillosas O sea, digo Tengo que parar el fotograma exacto Para estas cortinas Y esta fucking sudadera ¿No? Dicho, joder De puta madre ¿No? No por nada más, chicos ¿No? ¿No? ¡Oh, oh, oh! ¡Revirgo, vámonos! Volveremos a salir Ave María La tengo fumando María Fumando María Y me dice que quiere quedarse hasta el otro día Hay vida mía Pero tú no sabías Que tienes que irte Después de esta venía ¿Escazo? Ah, no ¿Escazo? No escazo No, ese culo No es de cazo Ese culo Yo lo tengo ya visto El de cazo Y digo No puede ser cazo Carajo Pero hostia Se parecía Tengo que decir Que es una combinación brutal Vixoto ha participado poco Pero para lo poco que ha hecho Ha dejado el histón durísimo Para mi modo de ver Bueno, terminamos esto Que no creo que ya Tenga que ver mucho más ¿No? ¿Hola? ¿Escazo? ¡Escazo! ¿Qué cojones? ¿Escazo? 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 Os he fallado chicos No he sabido que ese culo era de cazo La reputa madre ¿Qué decir de este tema? Cebadísimo Cebadísimo No puedo decir quién es el mejor de todos Todos han aportado una dinámica Un ritmo brutal Un flow distinto Han combinado muy muy bien Y me alegro mucho ¿No? Que yo que sé Mueva Records Se está expandiendo con Randy En otra loca Que no sé si sigue siendo famoso ¿No? Con Joel Si se han separado o no Como Andy y Lucas No sé El puto dolor en el pecho Pero temazo De Mueva Records O sea, siguen sacando chicos Aunque el Ave Maria Ya al final Me acostumbraré seguramente ¿No? O sea, lo escuché tres veces Y en vez de decir Ave Maria purísima Diré Ave Maria purísima Seguramente Así que chicos Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Como harán el retísimo A dilación Hasta el siguiente Vídeo ¿No?